En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Historias de una guerrera animalista, escrito por Francisco Molina, es un homenaje póstumo del autor a su esposa María José Montero, fundadora de la protectora Prodean Bahía de Cádiz, y tenaz luchadora por los derechos de los animales. Y es también una crónica del histórico y trágico caso de la perrera de Puerto Real. Cuéntanos, Francisco, ¿quién era esta guerrera animalista? Fue una mujer que dedicó toda su vida a ayudar a los animales. De siempre fue su pasión los animales y defenderlo y ayudarlo. Ella en el 2004 fundó la protectora Prodean Bahía de Cádiz, y a raíz de estar vinculado con Prodean, estuvo yendo directamente a Roquea a ayudar a los perros que estaban en la perrera de Puerto Real. Ese caso es el que centra este libro. El libro tiene para mí tres partes fundamentales. Una fue su pasión por los animales. Entonces el libro yo cuento realmente 30 años, desde su infancia, su juventud, y todas aquellas situaciones y anécdotas que ella tuvo con los animales. Siempre estuvo vinculado de una u otra manera con los animales. Luego tuvo una segunda etapa, su gran pasión, crear una protectora. Entonces ella, en 2004, en septiembre de 2004, creó Prodean Bahía de Cádiz. A partir de ahí, pues ya el enfoque que se le daba al tema de ayudar a los animales cambió bastante y fue ya mucho más implicado, mucho más en sacar animales de la perrera, adopciones, curarlos, sanarlos, enviarlos a las familias. Fue otro momento distinto, en su vida, un antes y un después. La tercera parte del libro tiene una fecha concreta, que es agosto del 2006, que es cuando entrando en la perrera se da cuenta, tenemos ya la constancia de cómo sacrificaban a los animales con aquel producto, el Mioflex, que era un paralizante muscular. Y a partir de ahí empieza una nueva etapa, que fueron casi más de 10 años, de 2006, hasta que se celebra el juicio en el 2017. Pues son casi 10 años de lucha para que se celebrara el juicio y se hiciera justicia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con ese famoso, tristemente famoso Mioflex? Pues el Mioflex es un paralizante muscular en el cual incumplía totalmente las formas legales, ¿no?, de sacrificio de animales, ¿no? Por ley está establecido que en una perrera o un veterinario o en un animal tan enfermo se puede sacrificar y eso la ley lo permite. Pero la ley establece el cómo y la forma de sacrificar a un animal tiene que ser totalmente indolora. Tiene que haber un procedimiento que está estipulado en una previa sedación en el cual tú dejas al animal un poco lo dejas sedado, lo dejas relajado y sin ningún tipo de sufrimiento y sin ningún tipo de dolor para el animal. Pues entonces una vez que está sedado pues le inyecta ya lo que es para dejarlo ya dormido, ¿no? Sin el cambio en esta perrera lo que se usaba era Miofler. Miofler era un paralizante muscular que lo que hacía era en definitiva que al animal siendo consciente en todo momento le producía una parálisis de todo el tema muscular. Entonces el animal moría en una agonía constante y siendo consciente y estando despierto en todo momento, ¿no? Esto es lo que ocurría allí y esto pues hubo que esperar bastante tiempo hasta poder demostrarlo y que no fuera una denuncia sin ningún tipo de argumentos y no poder demostrarlo, ¿no? Costó mucho, fueron como tú decías muchos años, pero tanto María José como los demás miembros de PRODEM no dejabais nunca de luchar en esto, ¿no? Sí, porque hubo un periodo bastante largo en el principio que en definitiva era poder hacer una evidencia de lo que se iba a denunciar, ¿no? Teníamos constancia de que a esta perrera se la había denunciado en reiteradas veces, pero es verdad que siempre todas las denuncias quedaban archivadas quedaban archivadas porque luego nunca había una prueba o una prueba fehaciente. También tenemos que tener en cuenta que estamos hablando en el año 2006 donde la legislación de maltrato animal no es la misma que hay ahora. Entonces, todo lo que se hacía en aquel momento si no estaba bastante documentado y bastante demostrado, ¿no? Pues lo normal es que un juez no le echara cuenta, ¿no? Y más en este país donde el maltrato animal pues no tiene los castigos, las sanciones son mínimas, ¿no? Entonces el empeño fue poder evidenciar y la única manera, la única manera que había realmente de evidenciar es con tener la muestra de un perro y poder hacerle una prueba a un animal sacrificado allí, hacerle una necrosia y esa sería la que evidenciaría qué producto se ha utilizado o se ha de utilizar, ¿no? Toda esa lucha, Francisco, terminó, digamos, con las condenas para, creo que, para el dueño, la directora y me parece que también para el veterinario, pero la lucha por la defensa de los derechos de los animales sigue todavía, ¿no? Aquel juicio que fue histórico en este país, era la primera vez que se hacía un juicio por lo penal contra los responsables de una terrera por este tipo de delitos. En aquel momento sí estaba ya el nuevo código penal que establecía otros criterios y era la primera vez que se hacía, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que el juicio ha evidenciado una cuestión muy clara y es que habiéndose condenado culpable a los tres responsables, ¿no? A los tres responsables, al final lo que nos hace ver es que la justicia en este país y tal como están las condenas son prácticamente irrisorias, ¿me entiendes? Estamos hablando de que allí se sacrificaron, que se haya, que haya constancia por el periodo que se denunció en el juicio, ¿eh? anterior a lo que se denunció y posterior, ya eso ya es más complicado, pero en el periodo que se denunció fueron más de 500 y pico de animales sacrificados con ese producto. Bueno, pues esto solamente ha supuesto tres meses y 21 días de cárcel. ¿Qué significa? Que nadie, nadie, lógicamente, va a la cárcel por esto y eso realmente fue irrisorio. Y luego la inhabilitación para estar o trabajar con animales solamente es un año. ¿Qué significa? Que pasado un año del juicio esta gente vuelve otra vez una vez más sin ningún tipo de problema ni corta pisa volver a tratar con animales. Esa era la parte negativa de la sentencia que fue totalmente irrisoria, ¿no? Bueno, pues para saber más de toda esta historia aquí tienen este libro Historias de una guerrera animalista de Francisco Molina. Muchas gracias Francisco por este ratito de conversación. A ti por invitarme a este programa.